¡Hola Virgo! Hoy es lunes 3 de abril de 2017 y toma todo lo que suceda este lunes como una gran experiencia. No te desanimes si tus méritos laborales pasan inadvertidos en estos momentos, porque realmente no será así. Quienes te observan de cerca están conscientes de tu capacidad como empleado trabajador. En unos días recibirás una grata sorpresa o el reconocimiento que llevas tiempo esperando. Si estás en medio de un litigio legal económico en las cortes, con jueces y abogados, habrá muy buenas nuevas. El amor también se presenta con un tono juvenil, inclusive la figura de quien puede representar un gran cambio dentro de tu paisaje sentimental. Procedamos a los aspectos concretos del día de hoy. En la salud hay una onda cósmica muy energizante que te ayudará a mejorar tus procesos inflamatorios, particularmente si dentro de pocos días tienes que enfrentarte a la mesa del cirujano o estás pensando en un largo periodo de hospitalización. En el trabajo, buenos efluvios para escalar nuevas posiciones laborales. Apóyate en tus conocimientos de antigüedad y verás cómo consigues ese puesto al que eres acreedor. Tu trabajo se reconoce y superarás los escollos y obstáculos del pasado. Y ahora, en el amor, no te impacientes. Si insistes demasiado en tu empeño, podrías alejar a esa persona definitivamente. Aguarda y ya verás. Las cosas caerán por su propio peso, pero si alguien a quien conociste hace poco se siente perseguido u hostigado, lo perderías. Tómatelo como una amistad y gánate a esa persona a través de una conquista suave, directa, pero con humor y paciencia. Hasta mañana, Virgo. Disfruta de tu día.